Corre corazón que ya lo alcanzas Corre corazón que ya lo alcanzas Corre corazón que ya lo alcanzas Dame una sola razón para irme de aquí Corre corazón me haces falta Corre corazón que ya lo alcanzas Dame una sola razón para irme de aquí ¿Qué será de mí? Yo quiero bailar junto a ti Quiero verte sonreír Dame solo una razón para irme de aquí Y hoy quiero bailar junto a ti Estar muy cerca de ti Dame solo una razón para irme de aquí Corre corazón Corre corazón ¿Qué será de mí? Corre corazón 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 Yo quiero siempre estar aquí Quiero verte sonreír Dame solo una razón para irme de aquí ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Yo quiero bailar junto a ti Quiero verte sonreír Dame solo una razón para irme de aquí Y hoy quiero bailar junto a ti Estar muy cerca de ti Dame solo una razón para irme de aquí Y hoy quiero bailar junto a ti Quiero verte sonreír Dame solo una razón para irme de aquí Y hoy quiero bailar junto a ti Y hoy quiero bailar junto a ti Y hoje quiero bailar junto a ti Gracias.